¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se deja ver la película de Gran Turismo con su primer teaser trailer y bueno, como sabemos Sony, la marca de electrónica multinacional japonesa, mostró en la reciente versión 2023 del CES de Las Vegas un primer vistazo a la esperada cinta de Gran Turismo que promete ofrecer unas escenas alucinantes viendo cómo están rodando las secuencias con automóviles de carrera y bueno, se va a estrenar el próximo mes de agosto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque es una saga que nunca tuvo argumento más allá de coleccionar automóviles, ganar competencias y llegar a lo más alto, Gran Turismo se transformó en una de las franquicias de videojuegos de conducción que dará el salto a la industria cinematográfica. Bueno, un curioso y ambicioso proyecto de la marca Sony que creó a través de PlayStation este videojuego que se presentó en imagen por primera vez en el CES de Las Vegas cuando durante el evento de Sony en esta feria tecnológica se ofreció un primer vistazo en video al rodaje de esta cinta y bueno, impulsada por PlayStation Productions este primer vistazo de la nueva película de Gran Turismo que más que un tráiler es una especie de sneak peek, como lo llaman algunos de sus actores presentan esta cinta y se muestran algunas escenas de making of destacadas por dos motivos. El primero es que poseerá un reparto con caras conocidas como Orlando Bloom o David Horvath, Jim Hooper en la serie Stranger Things que serán una suerte de jefe de equipo, mentores que acompañarán al protagonista que estará encargado por Archie Mediqui y bueno, la historia que poseerá estará inspirada en la de un piloto llamado Jan Mardenborow, uno de los chicos que como Lucas Ordóñez salieron en la GT Academy para terminar transformados como pilotos profesionales y bueno, no obstante, por si algo parece que destacará esta película es por el mismo prestado al rodaje a la escena de acción con automóviles de carreras reales aspecto en el que parece centrarse este primer video y bueno, así se pueden ver tomas grabadas con drones con automóviles cámara on board para sumergirse en la conducción dentro de la cabina y quizá la cosa más sorprendente, una cámara anclada justo detrás del automóvil para simular la clásica cámara en tercera persona cuando se juega este videojuego y bueno, aparte otro aspecto que parece estará también a un altísimo nivel y al que se hace referencia es el sonido de estos coches y bueno, un sonido atronador que deja escuchar perfectamente el aullido propio de un coche de carreras y que se aplica igual de bien en la película que en este trailer promete sumergirse a cualquiera profundamente la acción tal y como prometen los actores y bueno, para poder verla se tendrá que esperar hasta el siguiente verano europeo y estadounidense cuando se estrenen cada una de las salas de cine y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao